Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez te traigo una ficha técnica sobre el barbo cereza otro de mis peces favoritos, muy colorido y muy llamativo a simple vista cuando los tenemos en un acuario y bueno pues si quieres conocerlo, pues vamos con el video y bueno chicos este pez es de cuerpo esbelto, en los machos las aletas son un tanto más grandes que en las hembras y estas últimas son de cuerpo más regordete por los huevecillos en ambos sexos poncen 3 franjas negras, una a lo largo del dorso y dos laterales los machos presentan un color rojo muy fuerte que hace un bello contraste con sus franjas negras en las hembras el color va desde marrón claro a oscuro en la parte superior en la parte baja presenta una coloración blanca amarilla llega un tamaño máximo de 5 centímetros de longitud reside principalmente en el color el macho tiene una coloración roja cereza más brillante y la hembra es menos brillante en cuanto a la calidad del agua debemos tener temperaturas entre los 20 y los 28 grados centígrados así como ph de 6,5 y 7,5 te recomiendo ph de 7 o neutro debemos tenerlos en recipientes con abundante vegetación y provistos de espacios libres de plantas para que ejerciten en la corriente ya que son peces que disfrutan de las mismas o sea que un filtro de cascada, un canister o una corriente que se haga en el acuario nos vendrá bastante bien para ese pez nadan por todo el acuario aunque prefieren las zonas media baja del acuario la longitud debe ser de 45 centímetros al menos con iluminación baja son principalmente omnívoros, es bueno darles una alimentación variada para que sus colores se destaquen más se deleitan con artemia congelada y pequeña escamas, papillas de fondo y necesitan algún alimento vegetal como espinaca, espirulina y que te recomiendo que si vas a aportarle vegetales las hierbas bastante bien son peces muy pacíficos con otras especies cosa que generalmente es raro en otros barbos famosos por mordisquear y molestar a los demás peces del acuario se recomienda tener un cardumen de mínimo 3 hembras por un único macho dos machos pueden llegar a agredirse en acuarios con poco espacio no son peces de cardumen como muchos piensan ya que los ven en grupos pero no trabajan en equipo cuando algún problema llega cada pez nada por su lado y no de acuerdo a la dirección que toma el cardumen en realidad es una técnica distinta a la de los cardúmenes que nadan en grupo en cualquier circunstancia la dispersión maniobra que forma parte de también su comportamiento social y grupal ocupan la parte media y el fondo del acuario y llega una esperanza de vida de hasta los 4 años y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar el video espero que te haya gustado te invito a que le des un muy buen like y te suscribas aquí abajito al canal para que te llegue más mi contenido y bueno sin más que decir adiós y bueno sin más Gracias por ver el video.